Justo estaba conversando con Fernando, que tengo el gusto, Nacho, que ni el nombre me recuerdo, que tengo el gusto que trabajo también en este momento en BBVA, en la oficina AYAY, la disciplina AYAY, entonces, bueno, un poco llevo ahí desde, Elia, estoy como nerviosa, desde abril estoy allí, antes tenía como la experiencia en otra organización, pero bueno, súper entusiasmada con la transformación, y mi rol allí es de AYAY, el coach, y bueno, observo diferentes retos que estamos enfrentando, y bueno, es una organización gigante, que la veo muy decidida al cambio, y he observado y he escuchado, llegué un poco tarde, pero he observado que el centro de lo que hemos hablado siempre son las personas, personas que se están transformando, sistemas que se transforman, procesos que se transforman, pero aquí el punto o el hueso duro de roer son las personas, porque son las que estamos intentando como generarle ese contexto y esa confianza de cambio, o sea, estás aquí, pero lo que viene te va a aportar, generar esa confianza en el tú a tú, en el pequeño espacio, de que hay gente que está pensando en esto y que te va a ir bien, que el cambio no viene de afuera, sino de adentro, y que hoy ten la confianza de que vamos a un buen lugar, ¿no? Entonces, ¿qué retos? Bueno, retos que he vivido, además este tú a tú con personas, claro, en el banco, que ya Nacho lo ha dicho todo, están creando todo un modelo de gobierno y se dice modelo de relaciones, yo soy externa del banco, estoy en una consultora, pero me siento muy identificada con esto, y bueno, está todo el modelo de gobierno, hay mucha incertidumbre de yo que estoy aquí, ahora dónde voy, ¿sí? Y yo que hacía esto, ahora cómo lo hago, y cómo me va a afectar a mí esto, ¿sí? O sea, este cambio. Y algunas personas lo viven como desde el vacío, otros reaccionan desde esto no va conmigo, la indiferencia, quizás no quiero empujar a la misma dirección, y bueno, tenemos los que, ¡ay, qué bien! Súper entusiastas, ¿no? Entonces, ese es uno de los mayores retos, porque aparte se está ideando todo este modelo de relación, todo está en progreso. Entonces, claro, es ese punto de entender que todo está en progreso, que tú formas parte de este progreso, que tus ideas son contadas, son entendidas, y que no va a venir nadie a decirte todo es así, sino que tú también estás allí, hacerlo sentir parte, y que ciertamente son parte, porque lo he visto, de esas definiciones o de esos puntos hacia donde vamos a ir. Entonces, bueno, para mí es como uno de los mayores retos que estoy planteando, que he vivido en la conferencia aquí en BBVA, acompañarlos en ese cambio, y hacerlo sentir parte, y acompañar también a quienes están ideando el cambio, ¿sabes? Que además es brutal porque es global, y entonces, ¿cómo hacemos para que todos tengamos un modelo que nos sintamos cómodos, todos con esto, e identificados? Entonces, bueno, ese era el reto que traje, o sea, que siento que es lo que he vivido, y bueno, quizás, no sé qué me pueden decir, y algunas preguntas, quizás estamos buscando espacios dinámicas que la gente pueda expresarse, que puedan dar sus ideas y que se sientan escuchados, y aparte estamos pensando como otros espacios, hay herramientas donde las personas están colocando un happy force, donde colocan cómo se sienten, se escuchan, se da feedback sobre esto, y también estamos ideando como espacios ya físicos o momentos donde las personas puedan intercambiarse, intercambiar ideas y todo esto. Entonces, bueno, luego de todo este cuento que les digo, bueno, a ver cómo lo han vivido, quizás, qué quieren compartir, y seguramente Necho puede decir algo más. Humildemente estoy aquí hablando un poquito de lo que he vivido, y bueno, ¿cómo han vivido eso? ¿Se han creado espacio para que las personas se expresen? ¿Se han generado dinámicas? ¿Si hay, no sé, un tablero? ¿O qué han hecho como para que las personas se sientan más acompañadas y como seguras o aliviar un poquito lo que puedan estar viviendo? Necho, ¿te parece? De las muchas cosas que has compartido, hay alguna que quizás un poco general, pero desde nuestra experiencia es una crítica que nos hacemos a nosotros. Nosotros cuando hacéis un deployment de este calibre, la empresa es muy grande, hay empresas menos grandes, pero esto es un deployment, y reemplazáis un paradigma, hay que reemplazarlo por otro paradigma. A veces abusamos un poco del concepto de, bueno, ya veremos, es un entorno buca, hay que aceptar la incertidumbre, pues así, lo sabemos, pero no abusemos de este concepto para no definir el nuevo paradigma, aunque luego lo cambiemos. No hay miedo a cambiar de nuevo el paradigma, pero a la gente lo que no podemos es pasar una situación claramente definida de todas las reglas históricas que tenemos trabajando y dejarlos sin paradigma. Hay que darles uno nuevo y acompañarles, aunque luego lo cambiemos. Yo creo que es un error que hemos cometido alguna vez, de no atar algunos cabos que sí podríamos haber atado, había incertidumbre, pero podríamos haber atado esos cabos y no haberlo hecho y haber generado mayor incertidumbre de la necesaria en el cambio de paradigma. Yo la verdad que estoy completamente de acuerdo con Fernando, y lo que sí que te puedo decir es que creo que efectivamente estamos abusando mucho del término de incertidumbre, de movernos a entornos donde realmente no se sabe lo que va a pasar, y la realidad es que el objetivo siempre tiene que estar claro. Quizás hace unos años, o hace no tanto tiempo, el objetivo era más duradero, es decir, teníamos un objetivo a más largo plazo y se mantenía. El problema es que ahora el objetivo cambia cada menos tiempo, pero el objetivo hay que tenerlo y hay que definirlo, porque si no está definido, la gente está perdida. Y yo creo que ese objetivo tiene que ser visible para toda la organización, porque tienen que saber y tienen que entender hacia dónde va la organización, aunque luego cambie en tres meses, se dará esa nueva información otra vez, pero el objetivo tiene que estar marcado. Sí, en nuestro caso, lo que hemos dicho vos, lo que decían antes, entramos en un paradigma de prueba y error. Entonces, ese paradigma de prueba y error no significa que no esté definido y que no sepas cuál es la prueba. O sea, vais a cambiar, nosotros cambiamos y no solamente al equipo de Agile, sino al resto de la organización que va a sufrirlo o que va a vivirlo, claro. Tú le puedes contar al departamento, al de la oficina de aquí al lado, que va a ser que estás transformándote en forma ágil y el tipo no lo está viendo, se dice que lo estás transformando, yo sigo con mis mismos problemas, ¿qué me va a aportar esto? Y encima me dices que sea flexible, que salga de mi zona de confort, que está muy de moda, todo el mundo sale de su zona de confort, y que encima si no lo hago, estoy abocado a no estar en este movimiento. O sea, que encima es malo, el tener aversión al cambio, a día de hoy casi se está viendo como malo, como que estás anticuado. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es intentar acompañar al usuario para que apoye el cambio, y por eso estamos quedando en la oficina de gestión del cambio, explicándoles qué le aporta el cambio. Porque si no, creemos que al final se hacen muchas cosas, pero sin entender el por qué. En muchas áreas te estás centrando en pequeños equipos ágiles, pero no en el usuario final de lo que va a haber, por lo que él también percibe ese descontrol. Y se lo transmite al abajo, dice, no sé qué estáis haciendo, pero tenéis un carajal montado de cuidado. Y eso al final la organización lo sufre. Entonces, es verdad que ahí sí que intentamos explicar, y explicarles el por qué del cambio, el por qué y el qué va a aportar. No sé, vosotros, si alguien quiere... Bueno, un poco para decir que sí hay un modelo y se está comunicando. Entonces, un poco quizás estrategias para comunicarlo, y como ya el coach, de repente acompañar un poquito más esa comunicación. Era un poco la pregunta. Si os puede aportar, te he encantado de que empecéis a participar, pero si os puede aportar una de las cosas que no está funcionando es la generación de comunidades casi libres. De permitir que la gente, y además, pero hay que habilitar este espacio, pues tenga por los school masters, los potones, incluso los que no lo son, pero tienen inquietud por conocerlo, y les dotas de capacidad de formación, de encontrarse, de compartir con las redes sociales de la compañía, etcétera, etcétera. Seguro que lo estáis haciendo, pero es una actividad bastante agradecida por la gente porque son los líderes de la actividad, no es algo dirigido desde la organización. A ver, cuando estamos hablando del personal de las empresas, todos me estáis hablando de cómo incidís en el personal propio. La mayoría de departamentos de tecnología tienen un porcentaje elevadísimo de externos. Y no vale con gestionar solamente a las personas, hay que gestionar a las empresas que proporcionan esos externos. Mi pregunta es, ¿cómo solucionáis eso? ¿O cómo estáis atacando este tema? Pues mira, desde la... No, no, no te vayas, no te vayas, ya te quedas. Lo que sí es verdad es que cada vez menos tenemos proyectos cerrados. O sea, desde tecnología es verdad que una de dos, ya le impones a la empresa que desarrolle en tu metodología y se lo estamos imponiendo. O directamente, o sea, tiene impacto, pero nosotros en nuestro caso, en nuestro equipo ágil, o sea, gente que trabaja en el ágil, no le metemos recursos externos. O sea, es verdad que es un equipo que es más interno y cuando tenemos, porque son pocos. O sea, cuando hay proyectos grandes, lo que hacemos es externalizarlo y directamente les exigimos que clavajen de una forma. No nos complicamos mucho integrarlos ahí. Yo aquí, lo primero que diría es que gracias al cambio de silla se ha acabado mi silla favorita, que es esta preciosa silla rosa. Flor muy bonito, ¿eh? Me encanta. Y la otra cosa es que cuando tengas esta situación, yo te diría, nunca hables con los de recursos humanos. Porque lo primero que te van a decir es que son externos, que es una empresa externa, que hay unas limitaciones legales para tratarlos como si fueran parte del equipo y esto no funciona. Entonces, me quedo también con otra idea que dijo el, le oímos al CEO de Opino, que vino a dar una charla en la casa y es, acostúmbrate para que el mejor talento no quiera trabajar contigo, ni siquiera sea parte de tu equipo. Entonces, tienes que ser suplementemente permeable a trabajar con gente que no es de tu organización, entendida con una relación contractual. En nuestros equipos, por ejemplo, ágiles, seguro que no es muy disruptivo, pero por ejemplo, la evaluación del desempeño, que a veces la dejamos un poco apartada, porque parece que lo importante es, bueno, vamos a hablar, vamos a generar un... Sí, pero la evaluación del desempeño, el que decide cómo cobro mi bonus, en la evaluación del desempeño al Product Owner, le evalúa, por ejemplo, el proveedor externo, que forma parte del equipo ágil. Y la evaluación del desempeño y el bonus que va a cobrar el Product Owner depende de cómo se ha sentido, de incluir en el equipo, la gente que ha formado parte de los equipos de programación externa. Yo creo que no debemos quedarnos solo ahí, evidentemente tiramos las barreras abajo, la ubicación no es un problema, están en todos los contextos de la organización. En el principio, cuando Recursos Humanos, recordamos que hace siglos que hemos traspasado todas las líneas legales de tratarlos como si fuera una relación laboral. ¿Me están grabando? Bueno. En algunas empresas se ha oído que esto ha ocurrido. Creo que es una asignatura que tenemos claramente pendiente, porque no tenemos ni el contexto legal para abordarla, ni las empresas somos solamente fáciles a aceptar estos cambios. Pero la realidad que se impone es que tú tratas a la gente que trabaja contigo como parte del equipo o el mercado, va a decir que se los van a llevar rápidamente y eso te va a perjudicar. Yo, la parte de evaluación del desempeño, creo que ha roto muchas barreras mentales. El hecho de que un externo evalúe mi trabajo, me obliga y inmediatamente pienso que lo tengo que tratar de incorporar a la organización de otra manera, diferente. Pero, oye, una pregunta es, después hay ese externo que le evalúa a su propia empresa. ¿Cómo gestiona y dice eso? Porque eso tiene que estar alineado. Porque si no nos encontramos con un equipo donde hay elementos A y elementos B, los elementos B tienen un objetivo y los elementos A tienen otro. Con lo cual eso es difícil de conjuntar. Claro, el problema que nos encontramos aquí, no te doy la solución, pero desarrollo el problema es que cuando hablamos con la gente que pone personas para trabajar con nosotros, la pregunta es, ¿estarías dispuesto a condicionar tu contrato, tu retribución al éxito del proyecto? Si mi gente tiene un objetivo del proyecto, de conseguir ciertos avances, la gente que tú aportas, es decir, y la factura que finalmente tú me vas a pasar, porque hay una factura, ¿estás dispuesto a condicionarla? Y esa todavía no la vamos a encontrar. Esa disposición, yo creo que en parte es porque tampoco en general estas empresas, la mayor parte de ellas no se sienten cómodas en el lenguaje AI. Es así. Aunque todos hablan de ello, yo creo que no se sienten muy cómodos. ¿Cuál la transformación de una empresa, muchas veces, sobre todo una empresa cuando es grande, no solamente es endogámica, sino que es todo lo que es su cosmos, tiene que empezar a cambiar? Yo creo que es un poco la liquidez que hablabas antes, ¿verdad? Me encanta que hagas esta pregunta porque yo creo que te doy la razón. Ahora mismo las compañías no tenemos un tema legal, una barrera legal que hay que respetar, pero la realidad es que este cambio de paradigma está rompiendo muchas barreras, y muchas de esas barreras van a reconstruir muchas cosas, y entre ellas tienen que reconstruirse las relaciones laborales. Y es así. No solamente eso, sino que todos los procesos de recursos humanos empiezan a estar en entredicho. ¿Por qué? Porque tiene que haber una innovación en la gestión de la nueva fuerza laboral. Realmente, muchísimas compañías están empezando a subcontratar capacidades que no tienen dentro de sus compañías. ¿Por qué? Porque, por lo mismo que decíamos antes, yo antes tenía producto, tengo X producto, y tengo a todas mis personas especializadas en ese producto, en la gestión, venta de ese producto. Ahora, ese producto me va a dar la posibilidad de vender otros servicios, de los que no tengo conocimiento, tengo que incorporarlo. La realidad es que no sé lo que van a durar en el mercado. Entonces, esa subcontratación es temporal, es mucho más temporal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos mirando a una nueva fuerza laboral que hay que empezar a gestionar, y que probablemente esto es una realidad que empieza a romper barreras para atacarse, no solamente internamente desde las corporaciones, sino también a nivel social, que creo que es fundamental. Hoy por hoy es la situación que existe, que empieza, bueno, pues cada vez a sonar más dentro de las corporaciones y fuera, y yo creo que es una oportunidad de oro para que, bueno, pues este cambio de paradigma realmente empiece a gestionar esa fuerza laboral que nos aporta mucho a los negocios y que realmente va a ser así y cada vez más. A mí me gustaría aportar o poner el foco un poquito, simplemente, porque no hay una solución que se esté haciendo, y es que estamos hablando de las personas dentro de los equipos, en las relaciones que tienen, si son de la empresa o de otra empresa, y, claro, como decía Pep, es un vale, entonces no es solo endogámico, sino hay que hacerlo más allá. Claro, ¿cuál es ese más allá? Es que tenemos que empezar a redefinir la manera que tenemos de relacionarnos entre las distintas empresas. Hay mucha opacidad, muchos miedos de competencias, muchos miedos de, bueno, no vamos a... los tipos de miedos, pero hay muchos miedos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el paso que también creo que se está empezando a explorar y creo que es muy rico? Los cambios de relaciones entre organizaciones. Va más allá de cómo trato yo a alguien que esté subcontratado, sino en cómo trato yo a la empresa desde mi empresa. Es esa relación la que está empezando a cambiar. Además, una de las cosas que se está haciendo y que también me parece muy interesante es como las mismas empresas están empezando a juntarse. Por ejemplo, aquí está Isla Lota, está BVA, está VIA, está KPMG, y se está empezando también a experimentar con la pérdida de miedo a, oye, ¿y por qué no nos vamos a tu casa y nos explicas más qué estamos haciendo en este sentido? ¿Y cómo los estás tratando tú? ¿Cómo los trato yo? ¿Has tenido este problema? Entonces, cada vez se está perdiendo mucho más el miedo a, oye, mira, que os vamos a presentar muy bien, te vienes, tal. Es como algo más holístico, ¿no? Es como más esa relación en grande, no dentro de mi empresa, sino de cómo mi empresa se relaciona con otras empresas. Yo te preguntaría, Diego, y si alguien más quiere compartir, aquellas personas que trabajáis, si queréis decirlo en clientes, la forma tradicional de decirle que trabajáis en otras empresas, aunque tenéis una relación en empresa-empresa, donde mejor os habéis sentido, tratado, incluso que más ha facilitado una, no vamos a decir un entorno scrum puro, pero un trabajo ágil, ¿por qué ha sido? ¿Qué habéis notado que os habéis sentido cómodos trabajando con esa empresa sin notar quizá una relación proveedor-cliente? Es difícil. Ahora que no te oye ningún atus. A ver, ¿cómo nosotros lo hacemos? Pero no porque seamos nada especiales, o sea, creo que, por ejemplo, aquí está Alberto de USD o Juanma de Enciende la Luz, o sea, yo creo que desde nosotros, estos pequeños proveedores, entre comillas, que nos dedicamos más a este cambio organizacional, hablando en primera persona desde Thinking, lo que intentamos es desde el primer momento que nos encontramos con un cliente, ayudarle a entender cómo somos y cómo queremos que sea la relación. Y es muy difícil, o sea, nos damos de cabezazos muchas veces, pero no es un hito, o sea, no es algo tan sencillo, es como lo que estábamos hablando de cambiar las personas. Tú cuando vas a un departamento de compras, tú cuando vas a alguien que te quiere contratar, te encuentras en una relación cliente-proveedor tradicional, o sea, tú me vienes a vender y a partir de ahí hablamos. Entonces, es complicado, pero si no tratas desde el primer momento esa relación de decir, oye, aquí vamos a colaborar, tú tienes un objetivo y yo lo que quiero es ayudarte a conseguir ese objetivo. Vamos a hablar, vamos a ver qué es lo bueno para los dos, no necesito que me exprimas, no te vengo a vender nada. Entonces, es desde el primer momento cambiar un poquito el discurso y por lo menos ponerlo sobre la mesa. Oye, buscamos relaciones distintas y a partir de ahí evolucionar. ¿Alguien quiere aportar? Celia, de Ayer Coach Norantz, para que no me conozca. Yo quería aportar un punto porque además yo conocí a Fernando en una de estas experiencias que estamos diciendo de cómo acercar empresas que tienen experiencias o que pasan por una transformación similar y bueno, gracias a que teníamos un acompañamiento que era en ese momento Thinking los dos en distintos momentos nos dijeron, oye, ¿por qué no habláis con los de día? Y a los de día dijeron, ¿por qué no habláis con los de Orange? Compartís qué estáis haciendo y empezamos a hablar, ¿verdad? Pues los invitamos a nuestra casa y la primera vez que yo propuse, o sea, yo me acuerdo que lo dije, dije, oye, que hemos hablado con los de día que van a venir a verlo y tal y bueno, vale, pero van a venir y el acuerdo y bueno, vale, porque no son competencia, pero hay una resistencia ahí brutal a ese tema de compartición de experiencias, pero que fue muy gratificante que además luego Fernanda nos devolvió con otra invitación a sus instalaciones y a su transformación y eso que decíamos de cómo establecemos y cómo acompañamos o cómo os sentís cómodos, yo que he trabajado con vosotros, con Thinking, con USP, con Jerónimo Palacios, también con Estrategno, yo creo que creo que aún me quedan pocas. Hay otra de las cosas que a mí me gusta y es que es muy de personas, es el modelo de relación de personas, establecer esa relación explícita desde el principio, cuáles son los acuerdos digamos de equipo que tenemos y ese equipo tiene parte de gente de la casa y parte de gente que no es de la casa, las personas yo creo que son las que lo hacen y si luego encima le añades la complejidad de que no es Orange Thinking, es Orange Thinking, USP y todos trabajando en el mismo sitio y hacia la misma dirección le añade una complejidad pero desde mi punto de vista le añade una riqueza brutal. Me miro agradeciendo a los dos lados que tengo, a los dos que nos han soportado. A mí me encantaría profundizar un poco más pero vosotros, como dice Fernando, ¿en qué momento o en qué situaciones os habéis sentido identificado identificados con el proyecto, con la causa, con el objetivo? ¿Qué empresas son las que os han facilitado eso y por qué? O sea, ¿cuándo ha ocurrido eso en las empresas? No sé si me he explicado. ¿A mí como Orange cuando nos hemos sentido involucrados en el proyecto como tal? No, bueno, lo digo en general, es decir, a las personas que trabajan para otras compañías como externos, como decíamos, ¿no? O sea, ¿en qué momento tú te sientes identificado con el proyecto como objetivo realmente tuyo? Es decir, como si fueras parte de la empresa que estuvieses trabajando y desarrollando para y para esa empresa. Fíjate, me hablo en primera persona. Cuando me dejas implicarme. ¿Qué significa eso? Pues, normalmente, nosotros empezamos, cualquiera, ¿eh? Yo creo que estoy hablando mucho desde empiezas, te dejas la vida, te pones, y cuando notas que te dan espacio, que te siguen, que te tratan como uno más, entonces es cuando sigues. El problema viene cuando de repente te dicen, no, aquí no. ¿Por qué? No, 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 es que encima no te lo voy a decir, es que no te lo dicen, pero por detrás es un, es que es un, perdón. O sea, lo que no hay es transparencia, ¿no? En la gestión del proyecto. No, fíjate, yo no le llamo, ni siquiera le llamaría a mala fe, porque yo creo que es un patrón que tenemos ahí metido y que, y eso. Habrá que romper. Claro, que es, es, es ese tipo de relación cliente-provedor la que estamos reconstruyendo, reeducando. Entonces, eso genera muchas dificultades. Ahora, si en ese mismo momento cuando pasa eso, yo digo, ah, pues de puta madre, pues te vas a cagar. Perdón la de tacos que he hecho en un momento. Estoy, estoy, estoy cantando saber lo que piensas. Estoy, estoy yo realimentándola. Entonces, cuando ha pasado eso, te lo muestro y te digo, oye, y a partir de ahí seguimos trabajando, seguimos trabajando, seguimos trabajando. y a partir de ahí. Hola, mi nombre es Eva, soy Scrum Master de Vodafone desde hace poco tiempo, 5 meses. Y bueno, pues yo el esfuerzo, hace 5 meses pero parece que llevo 4 años porque estoy agotada y sobre todo lo que me está costando muchísimo es el tema del cambio de cultura. Porque al final los equipos absorben todo rápidamente, enseguida empiezan a trabajar bien, les gusta trabajar de esa manera, haciendo equipo y enseguida lo absorben y entran muy rápido. Pero claro, luego llega todo el ecosistema fuera del equipo que es lo que les ralentiza, lo que les frena, lo que les quita la moral, lo que un poco dicen para que estamos nosotros dando tanto impulso para que luego lleguen lo que es fuera y nos lo frenen con todo tipo de pensamientos, ya sabes, poca transparencia sobre todo. O sea, una de las cosas que más me está a mí costando, bueno yo creo que a mí, a mis compañeros de UST también, es todo el tema de la transparencia, de la confianza en el equipo, de que dicen que dejar que sean autoorganizados, entonces pues bueno, al final siempre tenemos un poco ese dilema, que creemos que estamos siendo ágiles pero no lo estamos siendo, la realidad no es esa, o sea, vivimos constantemente en una falsa realidad, o sea, entendemos que porque trabajamos en sprint, si hacemos retrospectivas y todo lo demás y tenemos muchos post-its, pues ya somos allá, ya estamos transformados, la empresa se ha transformado, pero realmente el pozo, la cultura, ese, hasta que, vamos, yo ahí veo la verdadera transformación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo os habéis enfrentado vosotros a estos retos o cómo lo habéis intentado, al menos? ¿Y si habéis conseguido algo? Me temo que no te voy a responder, pero sí quiero ser un poco pesimista aquí. Transformarse digitalmente es una opción, no es una obligación. Las empresas deciden querer hacer este esfuerzo, que es un esfuerzo terrible, en energía, dinero, etc. Entonces, la primera pregunta que te deberías hacer como empresa es, aparte de la moda, estoy dispuesto a invertir el capital, la energía que requiere esta transformación. Hace poco vinieron a vernos una empresa de abogados muy potente en España, que está haciendo cosas muy interesantes, y hablamos con ellos encantados. La primera pregunta que les hicimos es, ¿en el relato de tu CEO existe esto? ¿Existe esta necesidad para cambiar? Porque si no, no entres. De verdad, sigue adelante con tu negocio, podéis seguir ganando mucho dinero sin transformarnos, seguramente hasta un punto, en el que haya que tomar otras decisiones. Pero la energía es tan extrema, tan extenuante, podría decir en algunos casos, lo que supone la transformación, que es una elección. No es necesario entrar. Entonces, esa sería la primera pregunta. Pero yo creo que para responderte más en detalle, lo mejor es ir a los expertos. ¿Sí? A ver, el tema de la cultura y de como yo lo veo, es que la cultura, tú no puedes decirle a alguien que cambie, tú no puedes decirle a alguien, esta es la nueva cultura. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo abordamos o cómo creo yo que hay que abordarlo? Al final lo que hay que hacer es crear un ecosistema donde esa cultura pueda crecer. O sea, esto es lo de siempre. Esto al final es, lo decíais antes, el cambio de paradigma. Es un nuevo paradigma de colaboración. Entonces, ¿está toda la organización preparada, diseñada, organizada para que exista la colaboración por diseño? No porque yo quiera colaborar contigo, sino porque realmente la organización, la estructura me obliga, con muchas comillas, a colaborar. Esa es la manera de cambiar la cultura. Es lo que yo digo. Y yo cuando a mí me preguntan, yo lo digo siempre. ¿Tú puedes decirle a alguien que cambie? Si sus objetivos son X, yo voy a ir a X. Y hablaba antes, yo creo que ha sido Fernando, que hablaba de tema de compensación, de bonus, de variables. Si seguimos incentivando el trabajo individual, la cultura va a ser individual. Si incentivamos un trabajo global o de equipo o de organización, pues la cultura cambiará. Entonces, si solo cambias la parte de lo que tú decías, que hacemos sprint, pegamos por ti. Bien. Pero hay un techo de cristal. Hay un techo ahí. Entonces, si quieres cambiarlo todo, si quieres que cambie la cultura global, tienes que cambiarlo todo. ¿Hasta dónde llegas? Que yo entiendo que tu pregunta es ¿cuál es mi ámbito de influencia? Esto es muy difícil. Y esto se lo cree todo el mundo, se lo cree la organización. Lo que decía antes Fernando, o tienes muy claro que esto quieres hacerlo, o al final te vas a encontrar con ciertas limitaciones. Bueno, en ello estamos. No creo que sea... No es fácil, no hay recetas, en mi opinión. Y esto tiene mucho que ver eso con cambiar y luego con hacer ese acompañamiento a las personas. Porque el cambio, yo igual generalizo, pero el cambio nos da miedo a todos. Entonces, pones todas las estructuras, pones todo en marcha y luego está el trabajo de hacer que la gente sienta seguridad para que acepte ese cambio. Y ahí es donde la cultura empieza a hacer clic. Cuando ya la gente ve, oye, no, esta es la manera de hacer las cosas. Y el de arriba, vamos a hablar de arriba, se lo cree. Estamos centrando más en intentar cambiar la cultura de los equipos y hacer acompañamiento a los equipos cuando a lo mejor nos tendríamos que centrar en muchos de nuestros esfuerzos en hacer acompañamiento a los de arriba. Es todo. Al final es todo. Al final es todo. No, al mes, me refiero, el mismo... Porque al final, si no... Es que si no, lo que genera, y entiendo que es lo que tú decías, es una frustración terrible. Porque tú ves cosas y no las puedes accionar. Entonces, en mi opinión, eso es todavía peor. Porque eso es lo que genera, es el efecto contrario. Genera el efecto rebote. ¿Para qué me voy a estar dando contra un muro? Hay una cosa muy interesante que has dicho, que es el tema de, además de acompañar lo que es al equipo, acompañar fuera, que es de donde suelen venir las mayores presiones. O sea, conseguir en un grupo de, en un stand-in de siete, ocho personas, un buen rollito, tal, es relativamente fácil. No hay aquí, pero vamos, si quieres, por contestación. El problema es que las presiones suelen venir de fuera. Hay una pregunta muy... Cuando viene un... Lo que he comentado antes, Diego, no, tú aquí no entras. O tú hasta aquí. A eso hay una pregunta, o a ese tipo de impedimentos, que es muy sencilla, pero muy complicada de plantear. Y dicen que hay que hacer como los niños, que es plantearla siete veces. Hay que echarle, ¿eh? Yo tenía menos ganas la primera vez que lo intenté, que es por qué. Es decir, un impedimento de esos es que por qué. ¿Qué ganas con que yo no esté aquí? ¿O qué vas a perder porque yo esté aquí? Es sorprendente, o sea, yo recuerdo veces que he hecho esa pregunta a gente de la que te da cierto respeto. Pero es sorprendente lo que descoloca. Es sorprendente lo que descoloca. Hay que ser o muy temerario o no tener nada que perder en según qué ocasiones para hacerla. A mí ha habido ocasiones en las que es un poco lotería, yo lo reconozco, es jugar a la ruleta rusa. Pero ha habido gente con la que creo que me he ganado respeto, haciendo esa pregunta después. Porque se ven enfrentados a algo muy racional y a sus propios miedos o a sus propios prejuicios. Y a nadie le gusta que le digan que tienes prejuicios o estás haciendo esto por prejuicio o lo que sea. Pero es un trago, las cosas como son. Entonces, esto como todo, hay que ir probando con el que, bueno, ves que igual no es muy revirado, va entrando y demás. Y luego ir extendiéndolo. Yo creo que es la manera de un poco, no solo influir, como decía antes Pep, en el núcleo, en el equipo, sino en todo este cosmos, en todo eso que envuelve a los equipos. Tomando sobre lo que dices, nosotros, qué por qué, en mi caso muchas veces lo que digo es un qué necesitarías para que si pudiera estar ahí. Aún así hay veces que no funciona. Es lo que estábamos hablando antes, que me puedo inventar lo que sea. Si estamos en una relación que no es de igual a igual, es un yo mando más que todo. Entonces hay veces que no funciona. Con el tema de la cultura, yo ahí también soy a veces un poco pesimista, como Fernando, y yo creo que se nos queda a veces muy grande. ¿Qué sería cambiar la cultura? O sea, ¿qué nos estamos refiriendo? En BBVA o en DIA. Cambiar la cultura es cambiar las cosas de cómo se hacen. En un sitio donde en DIA, en sede hay mil personas, o en BBVA con no sé cuántas geografías, tal. Entonces yo creo que muchas veces para empezar es un hacerlo más pequeñito, hacerlo más accionable, pero que nosotros hablamos de poder hacerme responsable, responder con habilidad ante eso que es cambiar la cultura. ¿Dónde empieza? A ver, perdonadme, esto es una obviedad y ya lo sabéis todos los que estáis aquí. Por uno mismo. Cambia tú. Empieza cambiando tú. Y cuando tú lo consigas, vale, lo propones. Y empecéis a cambiar como equipo. Y como equipo, cuando eso ha cambiado, ya tenéis una cultura distinta. Y ya sois más fuertes. Para si queréis llevar eso a algún sitio, lo podáis llevar. Hay veces que queremos llevar cosas que ni siquiera tenemos. Entonces primero tenemos que generarlo en sitios donde sea que se vea. O sea, que aquí hacen las cosas distintas. Y que vaya más allá de la cosmética, de si hay post-its o si hay... Enseguida tú ves a alguien que se lo está creyendo y que ha cambiado verdaderamente de mentalidad. Incluso a esa primera persona. Y luego el equipo. Y luego los equipos con los que se relacionan esos equipos. Y a partir de ahí, más que que sea una solución enlatada donde está diseñada que va a pasar primero esto, luego esto y luego esto, estamos muy atentos a los cambios que hay emergentes. He cambiado yo, cambié este equipo, fíjate de repente hay este que le quiere. Pues venga, vamos a ayudarle porque parece que tal. Y va generándose un cambio. Lo que pasa es que no es el que esperábamos, pero sí que hay cambio. Y hay muchas veces, perdón, que lo que hay que estar atento y saber notar es los cambios que están pasando. Porque hay veces que lo que buscamos son cambios tan sumamente grandes que nos perdemos los cambios que sí que están pasando. Tanto a nivel de personas como a nivel de relaciones entre personas. Bueno, a mí me gustaría, o sea, en Toyota tenemos una cultura muy, muy, muy arraigada, además una cultura japonesa, ¿no? Y la verdad que es un tema que le damos muchísima importancia. Y más ahora todavía, que obviamente estamos pasando por un cambio de cultura, ¿no? Pero al fin y al cabo la cultura es, bueno, la forma que tiene un grupo de personas de comportarse, de hacer las cosas, ¿no? Incluida por, o impactada por la situación ambiental que hay a su alrededor. Está clarísimo que tú lo has dicho, que tienes que favorecer, tienes que utilizar palancas que motiven esa transformación o ese cambio. Que ya puedan ser, pues, las instalaciones, los sistemas, los procesos, todo lo que rodea a la persona y que es parte de ese cambio, ¿no? Pero la realidad es que esto es pura antropología. Es decir, los humanos aprendemos por imitación. Todo. O sea, cuántas veces llega un presidente nuevo a una compañía y le da por utilizar una palabra y de repente ya lo ha utilizado todo el mundo, la compañía. Y dice, o sea, no me lo puedo creer, porque somos así. O sea, aprendemos por imitación. ¿Qué es fundamental? Desde mi punto de vista, porque además a mí es un tema que me encanta, es identificar las resistencias a los cambios de culturales. ¿Por qué? Porque aunque tú creas, y tú lo has visto perfectamente, que hay personas que puedan estar impulsando el cambio, realmente tienes que saber y tienes que identificar si se lo están creyendo o no y lo están impulsando. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y los comportamientos, cuando se convierten en un hábito, empiezan a funcionar y los demás empiezan a imitar. Pero tienen que ser esas personas principalmente las que más resistencia generan, las que tú tienes que llevar a tu terreno. Y convencerles de los beneficios del cambio, que son normalmente los que no dejan. Entonces, culturalmente, efectivamente, dices, una empresa de mil personas, ¿cómo cambias la cultura de una empresa de mil personas? Pues a través de satélites, o sea, generando grupos satélites, ¿vale? Que vayan creciendo en una forma de comportarse diferente a la que hay y que vayan influyendo en los demás. Porque eso en un determinado momento estallará porque todos imitamos, todos, en un determinado momento, todos tenemos una persona o todos tenemos un grupo de referencia dentro de la compañía que vamos a imitar. Y además lo hacemos de manera inconsciente porque nos han enseñado eso desde pequeños. Y al final eso acaba convirtiéndose en el resurgir o en aparecer una cultura completamente diferente o más adecuada a los nuevos modelos de negocio que estamos exigiendo dentro de las compañías. Y además algo que yo he visto, es verdad que arranca en un entorno pequeñito, pero yo lo que he visto, al final esto, hombre, si yo dijera que no me creo que esto es mejor de la manera en la que hacemos las cosas, pues sería raro, yo creo que es así. Pero es que además se ve, yo lo que he visto en muchos sitios es que la gente dice, yo quiero eso que están haciendo aquello. Esa es la manera, la manera al final es esa, es ir creando, y lo ha dicho Diego muy bien antes, es partir de nosotros, como ha dicho él, ir ampliando ese círculo poquito a poco. Porque es verdad que si esto lo haces en una compañía de mil personas, en modo Big Bang, tienes que ir generando esas pequeñas victorias para que se vean. Y además yo en mi experiencia sí que he visto que es así. La gente dice, yo quiero estar, a aquellos se les ve sonreír. Bueno, yo ahí veo, estoy de acuerdo con vosotros, y veo además, como lo que comentaba, Noelia de la imitación, pero a quién imitas, imitas a los de arriba. Los líderes, o sea, yo creo que es bastante obvio, pero si no lo digo, reviento. Los líderes lideran con el ejemplo, no de lo que dicen, de lo que hacen. Yo he visto muchas veces, muchos líderes de... Tal, 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 tal... Fícil. Desde un proyecto no llega. Lo típico, no se lo verá ya, pero en este no. En este no es muy importante, en este hay ahí no. Entonces hay ahí, no se lanza. Hay ahí les para... Entonces, para mí eso es fundamental. El cambio cultural, o sea, es muy bueno que los equipos empiecen a cambiar y el cambio empieza por fin. Ahora, si tú tienes a los equipos supermotivados con el cambio cultural y desde arriba, en fin, pues más bien no, acaban frustrados, quemados y... Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, que me ha sucedido en varios equipos, no donde estoy actualmente, vamos en varios sitios, y al final es que un poco el escamase se le pone el trabajo muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? Las retrospectivas, ¿no? Este evento, ¿no? Que he realizado, estas aclaraciones y tal, y hacemos dinámicas. Pero, claro, pasa que retrospectiva, otra retrospectiva, siguen saliendo los mismos problemas. Y son problemas en los que no podemos accionar nada, porque no tenemos la capacidad o no nos dejan, ¿no? Entonces el equipo también empieza a perder un poco la confianza en la retrospectiva, ¿no? Porque al final dice, bueno, pues es que yo creo que no somos autoorganizados, ¿no? Y vamos a hacer acciones para... y es imposible realizar esas acciones, ¿vale? Porque nunca llegan. Entonces, claro, vemos los mismos problemas una vez, otra vez, otra vez, pero no se acciona el cambio, ¿no? Que es un poco lo que venías haciendo, es que nos acciona el cambio y entonces las personas dicen, a mí, nosotros estamos súper emocionados, nos gusta mucho esto, hacemos mucho equipo, somos muy felices, pero llega la frustración, ¿sabes? Porque dicen, nos están diciendo que tenemos que realizar unas cosas, pero no nos están dejando llevarlas a cabo. Claro, y ahí... Yo me alegro, o sea, estamos empezando a hablar, ¿os dais cuenta de emoción? Las emociones, o sea... Y hay que tenerlas en cuenta, o sea, tú racionalmente le puedes explicar a la gente por qué hay que cambiar la cultura y se quedan aquí, pero lo tienes que sentir aquí, tienes que ver que eso a ti te hace sentirte bien, ¿vale? O sea, muchas veces he oído de qué es sentirse bien, sentirse mal, aquí somos profesionales y somos adultos y vienes a trabajar y a hacer las cosas bien, las emociones te las dejas en casa, sé profesional. Perdóname, es que me voy con mis emociones a todas partes, no he aprendido a dejármelas en ningún sitio. Vale, entonces yo creo que ese es un factor también súper importante, el tener en cuenta esta parte del ser humano que, en fin, que está ahí. Sí, yo quería, o sea, me tenía la sensación que ligaba un poco con el reto, ¿no? Yo soy Nuria, soy de Orange, ¿vale? Nuestro proyecto lleva un año, un año en el que hemos pasado de cero a mil personas en agilidad. O sea, que agilidad, no sé si es una moda, es una obligación, pero está ahí. Y bueno, o sea, estoy en una de las tribus más maduras, entre comillas, y un poco te da la sensación de eso, ¿no? De que la cabra tira al monte, de que hemos salido de un paradigma y hemos entrado en otro en el que nos hemos acostumbrado, en el que, bueno, pues nos hablamos de otra manera y trabajamos más en equipo, colaboramos, pero dices, bueno, ¿y hasta aquí era donde teníamos que llegar? O sea, ¿cómo podemos dar ese salto cualitativo? Pues porque nos quedamos un poco en el rebote de la frustración de, es que, bueno, ahora somos más, pero es como, ah, mira, yo ya sé hacerlo, o sea, el proyecto es muy grande, ¿cómo lo abordamos? O sea, que estamos un poco en ese punto de tener que entrar con la emoción, porque si no entramos desde el punto de la emoción, de algo que cale más, o sea, y como ya el coach creo que nuestro reto es precisamente eso, el buscar en las retrospectivas, el apretar en la parte emocional, en sacar de nuestras dos patas a ya el coach la parte más coach, pero bueno, pero yo soy a ya el coach, pues desde hace un año, o sea, que tampoco tengo todas las herramientas quizás para trabajar desde esa parte, pero que creo que es fundamental el concepto coach o el concepto coachee en las organizaciones, o sea, las personas no pasan de, bueno, es que ahora soy coachee, o sea, pues sí, mira, te han puesto aquí una ya el coach que te puede ayudar, pero cómo me puedo ayudar, y bueno, era un poco pues de las experiencias más duraderas, ¿no?, de BBVA y eso, pues sí, no sé, pues compartir con nosotros un poco cómo abordamos eso, o bueno, el exponerlo, pues para ver qué opináis. Me he sentido muy identificado con algunas de las cosas que habéis dicho, porque yo lo de, aquí se viene a trabajar y se viene llorado de casa, lo he usado, las cosas como son, ¿vale? Es así, es así. Es que es, pero me quedo, me ha gustado, me ha gustado mucho y me lo apuntaré para tenerlo en cuenta después, el de, oye, que yo no sé dejarme las emociones en casa, ¿vale? Y es verdad, al final las personas pues estamos hechos de esas dos cosas y sin que esto pase a ser un cumpleaños, porque lo cierto y verdad, yo tengo una obsesión y los que me conocen, que es con el valor, pero el valor, no, no, es que esto, no, 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 vamos a ver, nos estamos dejando mucha pasta en esto, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero, y esto tiene que rentar, y si no renta, lo que dice, y lo dice a Yael, es que hay que matarlo, cuanto antes, es así, si no funciona, no funciona, y lo mejor que puedes hacer es dejar de hacerlo. Entonces, eso que al final puede ser como el frío discurso del hay que ganar más, sí, lamentablemente estamos así, yo creo que el problema es equilibrarlo, y equilibrarlo con lo otro. Antes se decía aquí, en un debate anterior, que, oye, abusamos mucho de lo del paradigma de la incertidumbre y del cambio y tal y cual, y es cierto, y yo creo que también seguramente abusemos mucho, pues, de no tener ese equilibrio, ¿no?, y de entender que las personas son, pues eso, nicotómicas, ¿no?, y aquí vienes, no, no, y aquí estás con tu lado racional, y con tu lado de vienes a trabajar, eres un adulto y no me toque la nariz, ¿vale?, o sea, que aquí, entonces, el problema de todo esto es que al final seguramente las personas somos mucho más complejas de lo que realmente queremos reconocer, y trabajar ese equilibrio es muy complicado. Yo a los Scrum Masters que están conmigo, tanto los que han sido reconvertidos como los que luego hemos tenido que contratar, porque los ingenieros de software haciendo Scrum Masters, pues, no son demasiado buenos, o al menos no todos, pues, muchas veces me dicen, no, es que, claro, es que no me van a querer, es que en la retro, fíjate, he tenido que ayudar a que aflore el conflicto y tal y cual. Yo ahí no le he dicho, aquí se viene llorado, pero sí que reconozco haber dicho, sí que reconozco haber dicho, tu misión como Scrum Masters no es que te quieran, tú no haces equipo haciendo que te quieran, y hay una anécdota que me contó en una charla hace muchos años, y Turriaga, Juanma López y Turriaga, los jugadores de baloncesto, que eran unas charlas maravillosas, y el tío hablaba de Antonio Díaz Miguel, el que fue seleccionador de baloncesto, joder, estoy desgrando ya mi edad, en el año 84, en las Olimpiadas, y este decía que cuando llegó, que se encontró un equipo bastante destrozado, una de las cosas que hizo fue, y es una lección realmente de coaching, dijo, para que estos hagan equipo, tienen que notar que hay, el primer clic que dio fue, tienen que funcionar como un equipo, y entonces el tío lo que hizo fue, necesitan algo común, que no puede ser ganar y tal y cual, con la mala leche que tienen encima, necesitan un enemigo exterior, y entonces se puso a ser un cabrón, durante un tiempo se puso a ser un cabrón con ellos, y a putearlos y tal y cual, y claro, todos al final estaban cabreados entre ellos, pero hacían piña, lo decían, cabrón este tal cual no sé qué, y ya cuando vio que los tíos ya hacían equipo, entonces ya cambió el modo. El éxito suyo, y ganó unas olimpiadas de plata, una medalla de plata en unas olimpiadas, o sea que algo haría bien, fue tener claro en qué momento tenía que cambiar el chip, y esto lo contaba, no alguien a quien se lo habían contado, alguien que lo había vivido, yo creo que la clave está ahí, y eso evidentemente no es ciencia, yo es un arte, y yo personalmente pues no me veo capaz, más no te puedo decir. No, gracias, pero al menos me has abierto la puerta, es una cabrón, eso ya, eso ya ayuda, bueno, era broma. Pues mira, te voy a tomar la palabra con un tema que has sacado, que era el tema del valor, yo soy Íñigo, yo vengo del lado de consultora, y estoy trabajando en implantación agil, ¿vale? Tenemos varios equipos, están trabajando en cliente, tenemos un scrum con mejor o peor resultado cada vez, pero bastante bien consolidado, hacemos entregas iterativo incremental, todo funcionando bien. Pero hay un tema que de cara internamente, dentro de la consultora, me trae muchísimas resistencias de cara a la transformación, que es la facturación, que es el tabú que nunca se menta, que es el tema que nunca termina de salir, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es nuestra situación? Y cuál es la situación que, intuyo, veréis tanto como con proveedores, como desde el punto de vista de nuestro lado, desde el punto de vista consultora, que es que a la hora de plantear una oferta, siempre se acaban planteando ofertas, seis meses, cortísimo, mínimo un año, año y medio, dos años, SLA's cerrados, queremos esta aplicación con estas funcionalidades, tienes este presupuesto, y luego llega a nuestro lado, llega a la cooperativa y te dicen, oye, aplícalo en IAID, perfecto, ya me has dado todo cerrado, tengo que llegar a esta fecha, voy a hacer entregas puntuales, mi única posibilidad real es, en este intervalo, ganarme la confianza del cliente para cuando las cosas vayan mal y no lleguemos a PETA, con lo que se ha vendido, haber demostrado que tenemos una capacidad de trabajo, pero esto es un parque, no es una forma correcta de, bueno, no me parece una forma correcta de plantear la facturación, no sé qué opinión tenéis. Como decía él, esa empresa no es AYAID, ha estado trabajando de forma tradicional, si se nos da un desarrollo, pero trabaja con su paradigma normal, al final, es verdad que la gran mayor parte de las empresas hacen su presupuesto, sacan sus proyectos, le terminan un presupuesto, y ahora te dicen, venga, ahora vamos a hacer AYAID, contratan a proveedor de turno, le pueden decir, o lo haces tú por fuera o lo traes para adentro, pero no son AYAID, al final están haciéndolo de la misma forma. Entonces, nos podemos, lo que decía, nos podemos engañar y decir que todos somos muy ágiles porque tenemos un Kanban, tenemos nuestro tal, nuestras reuniones y porque hacemos interacciones, pero no lo es. Al final, sí es cierto que seguimos con el funcionamiento estándar, presupuesto, tiempos, y quería presionar sobre los tiempos. Aquí yo tenía una pregunta a Pérez que le decía, claro, esto no va a cambiar hasta que no se cambie un paradigma en la contratación. O sea, si yo tengo que ser AYAID en mi empresa y tengo que dejar un tiempo porque no voy a entregar en plazo, porque no voy a entregar con toda la funcionalidad, ¿qué proponéis desde el otro lado? O sea, ¿vosotros he dispuesto también a entrar en ese modelo? Porque si tú me obligas a mí a darte un desarrollo, a darte una especificación de desarrollo, a darte un presupuesto que me lo has dado, o sea, el presupuesto está más o menos cerrado. Tú ya me estás eliminando esa parte de ser AYAID. No puedo serlo porque tú ya me estás limitando en tiempo y en presupuesto y en recursos. Entonces, claro, el paradigma que se tiene que cambiar en ese ecosistema que estáis hablando, que estamos hablando, hay que cambiarlo en todos los sentidos. Es muy bueno cuando lo tienes internamente y tienes tu equipo de 5, 7, 10 y es muy fácil hacerlo internamente y cuando tienes que involucrarlo, ¿quién está dispuesto aquí a dar su brazo a tercero y primero? Hay veces que trabaja a éxito. Oye, mira, pues si es a éxito, ¿Cuántas empresas se veían a la quiebra si trabajamos a éxito? Yo no sé si alguno tiene solución para cambiar el paradigma de contratación porque al final es lo que nos impacta a todos nuestros días. ¿Compras? No, no, no. No, pero también digo... No sé si habría posibilidad pero no sé si alguien tiene alguna experiencia donde haya habido una facturación que no haya sido a proyecto, que haya sido por sprint, por entregas, mensuales... Hola. Hola. Soy Paul de Amaris. Básicamente, bueno, justamente por el que estamos en el mundo de la consultoría y de hecho estamos aquí más que todo por buscar la manera de cómo aportar en este mundo de cambio que hay ahora de AI y estamos trabajando con ello hace tiempo desde el punto de ello de cómo llegar con equipos o con consultores que sean capaces de integrarse al mundo AI de una empresa que se ha cambiado. Y en cuanto a maneras de facturación y maneras de trabajar hay diferentes formas que van muy lentamente haciendo un poco hacernos el camino, ¿no? Y es trabajar o bien entregar a nivel de delivery por entregas puntuales y particular de esa manera y no hay también matillas de toda la vida y también por auto que es la manera a la que se está empezando ahí que sobre todo en parte del mundo que van un poco más avanzados que nosotros y es en cuanto a facturar porque yo he logrado que tu empresa consiga ese objetivo que tenía planteado con este producto y ante el outcome si logramos ese outcome pues facturamos de una manera no lo logramos pues tenemos o bien penalizaciones o bien maneras de... como tal que trabaje desde la constructora se involucre más y sea capaz de interiorizar como comentaba Fernando de cómo lograr de la constructora pues que se involucre más dentro de... que los consumidores se involucren más dentro de la construcción dentro de la construcción tampoco la manera pero ahí encontramos mucha resistencia desde Amaristo con la experiencia de que hemos propuesto trabajar de esta manera a empresas que están en cambio y no conseguimos que la manera de facturar ya cambie de parte de... o nos vamos a un o nos vamos a un proyecto cerrado y no a esta manera me gustaría aportar que lo que había dicho Fernando antes a mí me resulta interesante los niveles de relación que tenemos son los que tenemos se están haciendo muchos experimentos está beyond budgeting no hay presupuestos o sea hay determinadas cosas cuando nos relacionamos por entregas por proyectos también en materials un coste fijo o sea hay mogollón de experimentos yo me gustaría hacer hincapié y poner un poco la tilde en que hay veces que confundimos o que creemos que el cambio en sí mismo es un hito y nos olvidamos de que es un proceso entonces normalmente si yo como decía el compañero como decía Claudio yo llego a una empresa y le intento poner un modelo ya fíjate nosotros venga vamos a ayudaros a ser ágiles y que vais a hacer cuánto vais a tardar y cómo lo vais a conseguir dímelo y dime exactamente cuánto me va a costar ostras es difícil bueno es imposible pero desde ahí no podemos decir ah vale como no eres allá entonces no vamos a trabajar contigo pero sí que lo que tenemos es un proceso de irnos conociendo más y de que esto es una relación es un oye mira a ver yo te voy a explicar esto es esto es esto más allá de lo que hagamos para mí me gustaría destacar eso que no es un cambio no es eres o no agile con lo cual puedo experimentar más o menos sino es un en ese proceso de cambio empieza ahí empieza por compras ese es el primer paso de la relación entonces ahí es cómo vamos a interactuar con ellos cómo vamos a no ser un sí o no cómo vamos a dejar de ser una negociación y vamos a conocernos en esa relación para ver oye cómo hacemos hay casos en los que es imposible y por ejemplo en thinking yo siempre digo que perdemos las licitaciones por definición porque una licitación no está hecha para tener una relación de igual a igual una licitación está hecha para yo como soy el cliente cojo unos cuantos proveedores y voy a sacarlo mejor y lo máximo es un estupendo no digo que no tengan que existir pero el nivel de relaciones que nosotros tenemos no es el mismo entonces si dejamos de proponernos que esto del cambio es un hito lo hemos conseguido o no y lo vemos más como un proceso donde ayudamos a que las cosas vayan cambiando creo que mejoraremos un poco ¿se oye? sí a ver yo creo que es un error vender un proyecto al cliente con un modelo waterfall y después realizarlo es una inconsistencia eso es injustificable porque el cliente siempre te va a estar como siempre le vas a fallar en una de las tres esquinas del triángulo siempre te va a estar te va a estar reclamando esa parte eso es imposible lo que yo creo que hay que hacer es cambiar la manera de vender lo que hay que hacer es sentarse con el cliente y explicarle cómo funciona esto y que si cerramos si cerramos el tema del precio tenemos que dejar abierto el tema del alcance y que a cambio de esto seguramente va a conseguir más valor y va a evitar tirar muchísimo dinero lo que pasa es que hay que cambiar totalmente la manera de vender lo que no puede ser es que siga existiendo un siglo que casi nadie es capaz de romper que es la parte de tecnología y la parte de negocio en el mundo actual y eso es algo que me ha gratificado mucho cuando he hablado con Nacho que me ha dicho que por fin en el BBVA parece que van a hacer algo de esto es que toda la parte de desarrollo de delivery que va a cliente tiene que estar en la parte de negocio tecnología tendrá que ser bueno tecnología tendrá que ser la tecnología entendida como tal tiene que ser sistemas que es lo que sirve para que la máquina funcione etc etc lo demás es negocio puro en este momento de la historia no se puede separar el negocio de la tecnología y las empresas lo siguen haciendo y eso conlleva a que unos vayan vendiendo una cosa y los otros quieran hacer otra y eso es lo que hay que romper y otro tema es que cuando intentamos implementar Agile en una empresa tú tienes un top down para hacerlo bien desde mi punto de vista la parte de arriba te lo compra y a partir de ahí lo lanza para abajo ¿qué hacen los middles? van pasando para abajo y al final esto se empieza desde abajo pero con la connivencia de la parte de arriba ¿qué pasa normalmente con las partes intermedias? como no se atreven a frenar lo de arriba se ponen de lado ¿vale? se ponen de lado si no se ha hecho nada más eso se va a ir al carajo lo que hay que hacer es tener un run map perfectamente perfectamente preparado aunque después se pueda cambiar todas las veces que sea necesario para que a medida que van subiendo los equipos que se van creando equipos y van surgiendo problemas tiene que haber alguien un observador que diga ojo hay que activar otro punto ¿vale? o se monta es que una cosa es hacer un proyecto en Agile y otra cosa es transformar una empresa en Agile un proyecto en Agile es algo que nace y muere ahí mismo y muchos si tienen muchas dependencias externas mueren antes de haber llegado a ningún sitio normalmente los proyectos de UX y cosas de estas suelen funcionar muy bien porque son muy autocontenidos pero como dependas de otros estás muerto estás muerto a menos que realmente tengas ese patrocino de arriba y haya una planificación y haya un observador que puede ser recursos humanos talento y cultura puede llamarse transformación lo que sea que esté pendiente de que cada vez que haya un punto en que esto esté llegando a un nivel tiene que empezar a activar la fase 2 bueno esa es mi opinión vale yo quería comentar algo con respecto a lo que está comentando el compañero acerca del proceso de adaptación porque creo que ese es el momento en el que está la organización donde estoy y yo me enfrento a ayudar a que este proceso continúe y sea real en toda la organización yo trabajo en un equipo como Scrum Master y me gustaría saber la opinión de los expertos o sea como podemos nosotros desde un equipo o yo desde mi rol ayudar para que esto se contagie o siga subiendo y qué valor creen ustedes que más aporta para que el equipo pueda continuar con este proceso bueno venía un poco a contestar también al compañero pero aprovecho tu pregunta y yo creo que el resultado puede ser parecido mira cuando lanzamos un proceso un proyecto tecnológico en día no cabe ninguna duda de que va a seguir un proceso porque hemos demostrado que es un 10% más eficiente buscábamos la eficiencia buscábamos la agilidad la capacidad de reaccionar a los cambios pero lo hemos demostrado entonces ya lo que firmamos es dedicación no firmamos un producto final firmamos tantas horas de desarrollo durante el año horas abiertas ahora es 1x ahora es un desarrollador ahora lo que sea necesario porque el proyecto va saltando y no hay discusión porque es un 10% más eficiente el otro día revisando una de las apps que estamos también desarrollando hemos visto repasando los ratios que hemos incrementado un 2% la venta se están haciendo los franquiciados utilizando la app no existe ninguna discusión se va a utilizar la app para este tipo de si, ¿se oye? bueno, lo que os estaba diciendo al final cuál es la lectura nosotros cada vez que arrancamos un equipo ágil ellos se miden por 3 parámetros aporto valor al cliente usuario con KPI aporto valor a la organización con KPI y estoy siguiendo una metodología de equipo ágil si esto no lo está siguiendo cada trimestre se sigue si no lo está siguiendo eso no está funcionando como decís antes muy bien hay que matarlo cuando tú demuestras que un KPI está funcionando la discusión deja de ser filosófica humana emocional es de negocio esto está dando resultados por lo tanto lo apoya todo el mundo lo que pasa es que estamos en lo de siempre son conversaciones complicadas o sea, bajar a KPI numérico de negocio de aportación de valor inventar nuevos KPIs quizá que no hemos utilizado antes pues lleva un esfuerzo en el momento que los tienes la discusión se elimina iba exactamente sobre eso preguntabas como como convencer yo creo que es verdad que en todo este hype en toda esta moda de ágil bueno pues hay cierta tendencia a vender por sensaciones yo quiero trabajar ahí mira que guay como están estos que están fenomenal que tal pero los datos son incontestables y yo como dice Fernando la mejor experiencia que he tenido siempre ha sido de agarrar y decir mira esto va a retornar esto o vamos a mejorar tanto en el parámetro que queramos ¿vale? o sea idealmente pues eso enfocado a algo tangible algo de negocio y ahí es cierto que eso se deja ahí te pueden cuestionar el método de cómo lo has calculado de qué lo estás calculando pero la discusión esa se acaba muy rápido y yo esas las he terminado que digo cuestionas el número saca los tuyos ¿no? eso que decían de lo que pone creo que era en el billete de dólar ¿no? americano lo de in God we trust the rest bring data sin más es que es incontestable o sea y como decía otro banquero que hubo aquí en España lo que no son ¿cómo era? lo que no son cuentas son cuentos profundísimo pero vamos yo lo que quería aportar es que es verdad que creo que estamos en un momento de frustración en muchas compañías ¿no? en cuanto las metodologías que se están implementando si realmente todo el mundo en la compañía la sigue está convencido de que realmente son mucho más beneficiosas y aportan valor ¿no? y la realidad es que ahora mismo estamos viviendo un cambio donde hay mucha duda pero que es normal hay que vivirlo como tal nosotros en Toyota no tenemos ninguna duda de que las metodologías ágiles aportan mucho más valor y beneficio y consiguen aumentar el valor del producto en el mercado porque lo hacemos desde hace muchísimo tiempo la realidad es que esto es como todo al final tienes que tienes que forzar las cosas para crear un hábito y que luego vengan solas yo siempre pongo el mismo ejemplo es como cuando cambiamos a euros ¿no? o sea cuando cambiamos a euros yo creo que estuvimos como cinco años diciendo lo que costaban las cosas en pesetas pues esto fíjate son 300 pesetas y nadie hablaba de euros y ya estábamos con el euro ¿no? y ahora eres incapaz de decir lo que costaría algo en pesetas ¿no? porque ya has habituado es un o sea porque el hábito es fundamental y el hábito muchas veces hay que imponerlo y ese momento en el que está impuesto y en el que todos estamos aprendiendo una nueva forma de hacer las cosas es algo por lo que tenemos que pasar hay gente que se le da mejor le resulta más fácil y hay gente que le resulta más complicado pero todos terminamos pasando por ello realmente yo creo que es una fase tenemos que visualizarlo como una fase normal dentro del cambio y tenemos que normalizarlo es decir no es una cuestión de qué error las compañías todas están haciendo están metiendo Agile no saben lo que hacen la mayoría es mentira no trabajan en Agile me da igual pero dentro de tres años si lo harán o de dos o de uno no lo sé depende de depende de la mentalidad y de cómo se potencie eso desde un lado o de otro pero la realidad es que el hábito hace la tendencia y la tendencia hace un comportamiento duradero que se convierte en automático y es así volvemos un poco a la parte de la antropología pero esto es real y es una parte por la que tenemos que pasar yo creo a mí me gustaría aportar solo un pequeño matiz con todo el tema de los datos son súper necesarios los tenemos que basar en ellos pero hay veces que confundimos medir con evaluar entonces los datos son mediciones pero nunca nos tienen que quitar de tener esa última conversación donde evaluamos qué nos dicen esos datos porque ahí es donde verdaderamente está el poder de los datos el dato en sí mismo se puede interpretar de mil maneras distintas bueno se hace en periodismo se hace en política se hace en movimiento de sitios y yo creo que hay veces que lo confundimos entonces simplemente es un matiz es todo lo que habéis dicho medir es distinto evaluar totalmente de acuerdo y yo creo que el problema que tenemos y yo por lo menos me lo he encontrado y si alguien tiene la receta que la saque aquí por favor cuando en un equipo hemos pedido algún tipo de KPI oye esto ¿cómo lo vamos a medir? ¿cómo vamos a medir que esto está funcionando? ¿está teniendo éxito? ¿está cumpliendo eso que hemos dicho? a todo el mundo se le encoge y a todo el mundo se le encoge no por nada sino porque de alguna manera lo que tiene en la cabeza no es medir es evaluar es evaluar entonces no pasa nada porque yo lo he intentado de 20.000 maneras pero es un miedo cerval que tiene aquí pues no sé cualquier responsable de producto o de negocio a decir con esto voy a vender no sé cuántas unidades más o voy a aumentar mis ingresos en no sé cuánto y tal yéndome a un caso muy extremo es muy difícil y digo vamos a ver que no se trata de que acierte se trata por lo menos de decir en qué medida eso consideramos que está bien o está mal y si vemos que es imposible pues empezaremos la discusión de oye pues fuimos muy ambiciosos no teníamos ni idea y entonces tenemos que recalibrar o efectivamente no fuimos ambiciosos porque como decía antes Fernando la competencia sí que lo está haciendo vamos a ver qué es lo que ha pasado o por qué nosotros no hemos llegado pero definitivamente siempre está ese miedo a establecer un KPI un dato y entonces tú tira patada para delante a correr y ya si eso ya hablamos cuando terminemos y aquí volvemos a las emociones el miedo es una emoción o sea el tema no es que podamos ser todos arrastrados por los miedos sino ser conscientes de cómo gestionar todas las emociones que nos surgen y esos miedos de dónde vienen y la gestión emocional tanto fuera como dentro de la empresa es una asignatura pendiente el tema es que la empresa tiene luego consecuencias muy distintas económicas como a mí no me pongas objetivos porque a qué estoy acostumbrado qué aprendizaje tengo que cuando no lo cumplo pues me cae una colleja que a veces es una autocolleja de ya está eres un desastre no has conseguido tus objetivos hay que ver vaya mierda de profesional que eres entonces cuando ves un poco cuál es el origen de ese miedo y de dónde viene lo puedes trabajar y ver un poco qué pasa con eso porque hay veces que eso viene de algo y yo creo que en todo cuando hablamos de transformación el ser capaz de ver qué emociones hay y ser capaz de gestionarlas adecuadamente y que no te bloqueen en lo que tienes que hacer en lo que comentabas antes del Scrum Master Jolín, es que no quiero hacer una retro porque es que Jolín, qué difícil y qué mal me siento estoy en mitad del conflicto bueno pues lo tienes que hacer y hay que ver cómo puedes gestionar esas emociones que te surgen a ti y que surgen en los demás y ahí poder avanzar ¿vale? desde ahí o sea, para mí es algo que muchas veces está detrás de muchas cosas hablamos muchas veces a nivel racional y dices Jolín, pero es a nivel racional está claro ¿qué le pasa a la gente? ¿por qué no avanzamos? bueno las emociones son las que guían las decisiones hay algún estudio por ahí científico que luego igual algún otro rebate pero en principio lo que se ha visto es que se activa la zona emocional cuando vas a tomar una decisión y luego la racional y luego tú te cuentas una historia de por qué tomas esa decisión que puede ser de muchas cosas y muchas veces relacionadas con todo esto y luego Gracias. ¿No? Sí. Vale, lo que yo os quería preguntar y esto va para los cuatro, ¿qué es lo que más os ha impactado de todo este tema de la transformación? ¿Qué es lo que habéis dicho? ¡Guau! ¡Madre mía! Bueno, gracias por dejarme participar en primer lugar. Voy a hacer la respuesta, como decías antes, emocional, no intelectual. Lo primero que me ha venido a la cabeza y puede que si lo pensara mejor se me ocurriría alguna cosa más, pero la primera cosa que me ha venido a la cabeza es la enorme energía que libera, como si hubiéramos redescubierto la fusión del átomo, las personas y de repente hemos vuelto a liberar un montón de energía en los equipos que están trabajando en este tipo de metodología. Yo creo que esto es algo que todo el mundo quiere o está esperando ese cambio. Todo el mundo quiere cambiar, todo el mundo quiere evolucionar y esto llega un poco como un flujo de aire fresco. Hay algo que llega. Lo único que no sé cómo va a llegar y cómo va a hacer que ese aire suba para arriba y se expanda. Porque hasta lo que hemos visto aquí, sobre todo, es equipos que están muy motivados, que tienen muchas ganas de hacerlo, pero al final el problema es de expandirlo. Yo creo que para todos está siendo un poco el mismo. Cómo abro esto en otros equipos y cómo lo tramito hacia arriba y cómo lo hago tangible y cómo incorporo el ecosistema externo. Yo creo que es algo que todo el mundo habla de ello. Esto es como lo del Yeti. Todo el mundo habla de ello, pero nadie lo ha visto. Lo bueno de esto es que hay mucho camino por recorrer y muchas oportunidades. Yo creo que estamos... Quizás se ha llegado muy pronto hablando de ello y todavía no se ha hecho tan gil y está ahí. Yo creo que es una oportunidad, una muy buena oportunidad para todos. Pues yo coincido un poco con mis compañeros. Para mí ha sido... O sea, lo que me ha fascinado es el crecimiento personal que todo esto te trae y la tortura de mente y decir, buah, tengo por delante lo que me dé la gana. Y antes lo tenía completamente topado todo. Entonces, ahora tengo por delante lo que me dé la gana. Y es bestial, ¿no? Y ahí está la oportunidad que quiero sacar cada uno de nosotros de este cambio de situación que es invisible para todos. ¿No? Es que está un poco... Sí, vale. Súper de acuerdo con Noelia. Yo una cosa que siempre digo es que cada día que pasa digo, miro para atrás, no cada día, pero igual sí cada semana, digo, joder, lo que hemos avanzado. Las cosas que no hacíamos y hacemos y tal. Cada día soy más consciente de que avanzo un montón y cada día, al mismo tiempo, soy más consciente de que la meta, que no sé cuál será, está más lejos. Es bestial. Y luego hay... Y esta parte... Nada, se oye fatal. A la parte puramente emocional, yo creo que es de los años que llevo trabajando en este ejercicio de transformación llevo tres años largo. Es el primer momento en mi vida profesional que ya son unos cuantos años en los cuales he conseguido que gente a la que tenía repelús y a los que lo tenía catalogados como meros coincidentes laborales, yo creo que gracias a este ejercicio pues acabas descubriendo que, coño, que merecen la pena. Que eres hasta capaz de no solo de trabajar con ellos sino de incluso irte de cañas y hacer esas cosas. Y yo creo que eso desde el punto de vista personal, al final llegar a un sitio a trabajar todos los días en el que tienes que echar un montón de horas y estar encabronado con todo el mundo es un asco. Con lo cual, cuantos menos coincidentes laborales haya y más colegas, pues mejor. Y yo es de las cosas que me llevo de todo este viaje de transformación. Buenas, bueno, soy Verónica. Simplemente preguntaros, intentad remontaros a cuando empezasteis ese proceso de transformación. el primer día que os dijeron o vosotros impulsasteis a empezar ese cambio, ¿qué sentisteis? ¿Qué motivaciones fueron las que realmente os impulsaron a empezar con esa transformación? A mí solo me preguntaron una cosa y es ¿qué esperas de esto? y no supe qué contestar. Y es algo que no es que me siga preguntando todos los días, pero sí que es una de las preguntas que he incorporado a mi mochila para utilizar porque me parece súper potente. ¿Cómo empecé? Pues no sabría decirte ilusionado, con curiosidad, no sé, no sabría decirte exactamente. Pero de la pregunta y del momento sí que me acuerdo. Sí, perdona. Hay una mezcla, digamos, dejémoslo ahí, ¿vale? No sé en qué proporción, pero una mezcla. Pues yo en mi caso la verdad que nosotros tenemos un presidente que es o sea, va 50 pasos por delante que todo el mundo, ¿no? Y es otro auténtico líder. No me refiero al global sino al de España, ¿no? Y él firma siempre en su firma con no limitology, ¿no? No hay límite para nada en la vida, ¿no? Los límites los ponemos nosotros y siempre te lo recuerda. O sea, te estás poniendo tú las puertas al campo, o sea, tira para donde tengas que tirar. Y cuando llegó el planteamiento de la transformación era ¿qué vas a hacer? Pues eso, dejar las puertas del campo abierto, ¿no? Entonces, bueno, se abrió todo un mundo de posibilidades, de aprendizaje, de desarrollo y sobre todo de ilusión para seguir, bueno, pues luchando y estando en la liga de campeones como estamos ahora. Bueno, más que el momento en el que me dijeron que entrar a participar, que yo entraba de una manera ingenua sin saber realmente qué significaba, yo recuerdo el momento en el que creo que empecé a tomar consciencia de lo que implicaba este cambio en una organización, una big organización y lo que pensé es madre mía la que se va a liar porque empiezas a vislumbrar cómo eso va a tocar ya cosas concretas de personas, de formas, de salario, de realidades y, bueno, da un poco de vértigo. Pero, insisto, la energía que despliega, si las organizaciones somos listas para canalizarlas, en mi caso, en dirección al cliente, bueno, es una posibilidad de mantenerse en la lucha. Yo, en mi caso, entré por imitación, como decía Noelia. Tenía un proveedor que lo utilizaba y fue curiosidad. Estábamos en un proyecto de tres años y estábamos muy bloqueados y el proveedor vino con ese impulso y lo intentamos utilizar. Entonces, fue imitación. Nunca sé si lo llegamos a hacer bien o mal, pero la imitación fue. Y dentro de la empresa, pues un poco, lo que te pasa es un poco es viendo de dónde vienes, cuando te dicen vamos a hacerlo, miras alrededor y ver las caras de la gente que tienen cuando se lo están contando. Entonces, en ese caso fue miedo. Fue miedo de, no lo cuentas, o sea, me lo están diciendo o me lo estás contando, ¿esto se va a hacer o no? Y sobre todo es si se lo estaban creyendo lo que te lo estaban diciendo. Pero bueno, oye, parece que poco a poco se va avanzando, pero al principio era miedo, o sea, miedo del monstruo y del tamaño que tenía. ¿Cuándo sabes dónde va a acabar? Pues una vez que ya os embarcáis en esta aventura, de transformar vuestras empresas en Agile, mi pregunta es ¿cómo medís el grado de madurez Agile en vuestras empresas? ¿Qué métricas usáis? Porque ¿cuál es el Nirvana de la Agile? ¿Eso cuál es? Él es el máster. El máster, ¿qué dices? Bueno, ya os he oído, o sea, yo la sensación que tengo es que cada vez está más lejos. No sabría decirte, está fatal que lo diga, yo que estaba saliendo aquí hablando de datos y tal. ¿No tienes un dato para medir la transformación? No, es más, es que además luego cuando salen por ahí no me los creo porque no es que, es que digo, es que detrás de esto ¿qué hay? O sea, vamos a ver, hay una métrica por ahí que dice, número de Scrum Teams que tenemos en BBVA, María Elena seguramente lo conocerá, en todo tal, y ves ahí la gráfica para arriba y tal, igual, y esto que me dice, esto es madurez. Yo prefiero, me gustan más señales y señales en el sentido de, hay cosas que vas viendo y cómo cambia un poco el discurso, ¿no? Había un, había antes un paradigma que era el, se ha hablado aquí de cliente proveedor siempre externo, pero yo que estoy en tecnología he sido proveedor interno entre comillas y yo, hay una expresión que odio que es la de cliente interno ¿quién es tu cliente interno? ¿qué coño cliente interno? vamos a ver, ¿me estás pagando, ¿estás pagando tú mi sueldo? No, 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 pues, no es mi cliente ni nada, el cliente está más allá, tío, no me vengas con historias, ¿no? Entonces, cuando esas cosas, por ejemplo, se rompen, se deja de hablar de cliente interno, cuando es mucho más natural, había una expresión que a mí me encantaba en DBV antes, cuando estábamos más en silos, ¿no? que era la de asaltapraos, que seguramente la conocéis, ¿sabes? Dice, no, cuidado con este que es un asaltapraos, y eso, dice, no, porque se mete en todos los, o sea, en tu jardín se va a meter, y te va a decir cómo tienes que cortar la hierba y dónde tienes que plantar el arbolito y tal y cual, vale, entonces, al final, cuando se deja de usar, por ejemplo, una expresión como esa, y ves que es mucho más natural, pues que, no sé, uno de negocio pueda hablar con uno de servicios jurídicos y contarle, oye, mira, esto no estoy muy seguro, pero creo que esto es así, tú como lo ves, y le discuta de su tema, o uno de negocio venga a mí a hablarme de algo de tecnología, o yo pueda hablar de algo de negocio, eso ya son signos de, yo creo que de cierta madurez, o sea, de que por lo menos, pues sí que trabajamos como uno. ¿Cuál es el KPI? ¿Número de conversaciones de este tipo? No lo sé, no lo tenemos, no lo tenemos, sinceramente. Yo la verdad que discrepo con lo de cliente interno, claro, entonces cliente, para nosotros es como hospitalidad, o sea, los japoneses, lo que es el tema de cliente es competencia, entonces cliente interno es como tu hermano, o sea, tienes que tratarle como a tu hermano, pero bueno, el caso es que, claro, es cuestión de compañía, pero la realidad es que nosotros no estamos muy avanzados en este tema, pero sí que hay una realidad que sí que está, o sea, en la parte de producción y es cierta, ¿no? Y es que, y yo hablaba con Nacho antes, en los inicios de implantación, o sea, en la parte de innovación, cuando estás innovando, cuando estás implantando nuevas formas de hacer las cosas, es muy difícil establecer KPIs, ¿por qué? Porque normalmente no son rentables, o sea, en la implantación, esto viene luego, o sea, la implantación y sobre todo en las fases de innovación, estás invirtiendo, hay que verlo así, entonces es muy difícil, es absurdo buscar KPIs que definan o que cuantifiquen el beneficio de esa situación, inicialmente, yo os pongo un ejemplo, nosotros por ejemplo, cuando en el año 87 sacamos el primer Prius, no ganábamos dinero, o sea, el primer Prius con tecnología híbrida, para el que no, fue el primer coche en el mercado con tecnología híbrida, nadie compraba Prius, no ganábamos dinero con ellos, pero hoy en día somos la empresa que más híbridos vende, tanto en España y nosotros, a nivel europeo, estamos liberando la venta de híbridos, es decir, es una inversión, es una inversión y obviamente al principio los KPIs son complicados de establecer, tienes que verlo así, en las fases iniciales. Bueno, ya hay dos cosas en las que no renunciaría a la hora de entrar en esta aventura, una es, tienes que tener una línea de comunicación especial para esto, tienes que comunicar a la gente los avances dedicados para la transformación digital, y la otra es, creo que si tenemos que hacer ese esfuerzo de hacer con KPIs, estoy de acuerdo con Noelia en que los KPIs tradicionales pierden valor porque si intentas medir por el retorno de inversión la innovación pues siempre morirás, no habrá nada de innovación, pero tienes que cambiarlo por los KPIs que se adapten a tu organización, nosotros hemos cogido alguno muy sencillo como puede ser por ejemplo el pan de control, nosotros para asegurarnos de que dejamos de trabajar en siglos y nos aplanamos, medimos cuánta gente reporta por promedio a un jefe y tenemos que aumentar ese promedio, por ejemplo, puede que no valga vuestras organizaciones pero la reflexión que tenéis que hacer valiente es necesito KPIs cuando los tenga los miro y luego los comunico con la línea de comunicación que voy a mantener para que la gente vea que estamos avanzando porque si no la gente no lo verá y entraron las dudas yo creo que tenéis que ir mi recomendación sería tomar estas dos líneas tengo KPIs serán diferentes pero los tengo que tener y tengo que contarlos estoy de acuerdo con Fernando que hay que tenerlo si no, lo que no tienes al final no puedes mejorarlo eso es cierto nosotros de momento no tenemos KPIs definidos funcionamos mucho más por esa parte emocional de ver que los proyectos salen, que no salen y como los equipos funcionan o lo mejor al final todo esto llega al comité de dirección y llega el jefe de turno de la línea por la que más hasta arriba de cosas son menos con lo que si llega con menos es que de momento parece que avanza porque los problemas los tenemos igual entonces es un poco como lo reportan y eso es al final como nosotros estamos intentando medirlo es muy burdo y no tenemos nada medible que mostrar pero al final la satisfacción y que cuando están tomando la decisión vean que hay algo que ha cambiado oye, ¿por qué vosotros lo que siempre venías con problemas ahora no vienes con ellos? ¿qué ha pasado? no tenemos otro de momento tenemos que ir a ver a Fernando que has hecho una mano bueno, un poco de que digamos desde la disciplina ya él está en pleno progreso lo cómo medir la madurez y hemos empezado con la madurez de equipos luego estamos con el reto de la madurez sistémica ya de toda la organización entonces y la madurez de equipos la hemos planteado desde el mindset hasta metodológicamente o desde marcos de trabajo qué palanca pero justamente estamos en progreso empezamos con un simple checklist a ver de cómo va estamos intentando que sea un lo más simple que sea entendible y que bueno hemos arrancado a nivel de de equipos pero el reto está allí ¿no? en mostrar cómo maduramos a nivel de organización entonces hay muchas iniciativas o sea hemos también recogido lo que está haciendo de diferentes áreas pero definitivamente es como un reto y que se entienda que es para llenar brechas o como para describir más cómo está el ecosistema y dónde tenemos que colocar los esfuerzos entonces justo estamos en progreso en eso entonces hay otra pregunta y yo les tengo una pregunta bueno breve rápida no sé voy a intentar ser breve la respuesta también antes Noelia hablaste cuando hablaste al principio dijiste que cambió ese modelo de product centricity a customer centricity o algo así ¿verdad? y me acordé de un episodio de los Simpson donde donde Homer el coche de Homer efectivamente donde el Homer le sale un hermano secreto y al parecer es directivo de una de una compañía de coches y y ven él como una representación del ciudadano medio y le dice tú vas a crear el nuevo coche lo que quieras y bueno crea un coche ahí bastante raro con con un posavasos para cerveza con con una antena parabólica cosas por el estilo por supuesto es un fracaso y la empresa se la pique y no vuelve a saber más de los hermanos esto me lleva extrapolando un poco al tema de las organizaciones nos encontramos con personas que quieren cosas pero que luego realmente no es lo que necesitan esto es especialmente delicado cuando esas personas son personas de alto mando incluso en una incluso en una empresa donde desde las altas esferas se apuesta por allá pero luego desde las altas esferas hasta las bases hay una jerarquía ¿no? ¿cómo habéis lidiado con esas situaciones que las habéis tenido y sobre todo casos de éxito que nos podéis recomendar es que había visto que era uno de los retos de cómo bajar si tú entendís bien si tú entendís bien yo en mi caso y hablo por la experiencia que tenemos en tecnología ¿hacemos scrum? hacemos scrum ¿con qué grado de madurez? unos más otros menos pero bueno más o menos más o menos quita eso quita eso que hayamos dejado absolutamente todos los usos y costumbres de antes no hay todavía casos en los cuales tenemos organizados los scrum tienen su bat tal cual oye hay que llegar y no llegamos ya pero no 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 que no llegamos hay que llegar no me habéis entendido eso pasa ¿es experiencia de éxito? no pero se lleva entonces o sea ¿qué tratas? tratas de minimizarlo yo la experiencia que he tenido es no es cuando va bien o cuando va mal es tú tratas de por defecto y aquí ya hablo a nivel equipo incluso a nivel más programa ¿no? tratas por defecto de trabajar trabajar ágil de gestionar todas tus dependencias antes y demás pero hay veces que las cosas se tuercen y tratas en ese caso de seguir trabajando ágil y decir bueno no hemos llegado vamos a utilizarlo y tal para el siguiente PI o para el siguiente trimestre o lo que sea pero hay veces en las cuales eso no es posible o porque hay algún compromiso incluso de tipo normativo o de tipo que te coincide con alguna campaña y tienes que salir sí o sí porque estás dependiendo de otros y entonces ahí pues se vuelve a la vieja usanza hay que hacer el esfuerzo sí o sí y mira se acabó la democracia no sé o sea y entregas lo que consigues llegar y aquello con lo que con lo que puedes que igual no difiere mucho de lo que hacíamos en Waterfall ¿no? pero pero realmente esas cosas pasan no creo que sea una experiencia de éxito pero si no se repite mucho y no abusas de ello bueno muy breve porque estoy viendo las señales te voy a dar una experiencia de éxito transaccional y esto tiene que desaparecer en la siguiente etapa de madurez del implantación agil nosotros llamamos comités de apoyo para cada equipo agil existe un comité de apoyo compuesto por 4 o 5 señores de la organización que conocen las áreas que condicionarán el éxito del equipo agil que se reúnen de tiempo en tiempo quizá una vez al mes o cada vez y medio pero que accionan las palancas organizacionales necesarias para que el equipo tenga éxito y cubren ese gap que existe entre la alta dirección y el equipo ¿por qué digo que es transaccional? porque esto no debería ser así pero como la realidad que tenemos hoy es esta la que tú has descrito muy bien pues vamos a utilizar herramientas de esa realidad para conseguir que funcione yo hago una cosa a nosotros nos funciona muy bien un CEO super enchufado que tenemos o sea el tío va como una moto entonces todo el mundo de verdad funciona fenomenal porque todo el mundo quiere estar en lo que dice él y como lo dice él y en lo que es él entonces eso es realmente nos funciona muy bien a ver un poco lo que decía lo que decía Nacho yo creo que si tú tienes un proyecto que es regulatorio y tiene que estar en una fecha determinada no te vaya a lo mejor no es ágil la mejor metodología para hacerlo es que si ya tengo mi esquema tengo mi recurso y tengo todo muy definido no me hace falta irme ágil pero yo creo que también está ahí un poco la decisión y también dar las expectativas que tenemos ahí está todo muy definido y en un tiempo determinado entonces yo creo que una de las principales decisiones que tienes que tomar es qué tipo de proyecto qué tipo de equipo es el mejor y qué tipo de metodología y a partir de ahí el éxito es más fácil y que te van a cambiar los éxitos está claro que te van a cambiar en todos porque el mercado va cambiando el cliente va cambiando es que no ya se ha acabado eso decir voy a hacer un proyecto de aquí a 15 meses y lo sé todo hoy no mentira nadie lo sabe ni nadie hay que gestionarlo de inicio bueno voy a ser aquí muy breve no quiero dar la espalda a nadie pero sí me gustaría daros las gracias a los cuatro por todo lo que nos habéis dado hoy y todo lo que nos venís dando desde que empezamos a hablar en verano porque hay una cosa que no sé si sabéis todos pero les hemos liado y han puesto buena parte de su tiempo de ocio estas cuatro maravillosas personas estos cuatro titanes para diseñar lo que hoy está pasando y una buena parte del éxito quizá la mayor parte del éxito que consigamos hoy es gracias a ellos y parte del no éxito es por los torpones de la organización es broma tengo unos compañeros que son maravillosos y aquí tenemos dos compañeras excelentes pero chicos gracias de verdad a los cuatro por vuestra generosidad para compartir para hacer de esta jornada lo que es no sé cómo daros las gracias os puedo dar un morreo me he dejado barba para eso pero bueno a mí me gustaría hacer un repaso muy rápido de la jornada de hoy y nos faltan dos cositas para terminar hoy queríamos brindaros experiencias reales experiencias reales de gente potente de gente a más que conocemos y no es gente potente solamente en sus empresas sino es gente potente que nosotros consideramos potente y que hemos visto en el escenario queríamos brindaros una experiencia diferente distinta y ojalá lo hayamos conseguido arrancamos precisamente dentro de las conversaciones que hemos tenido hasta ahora con esas primeras charlas cortitas para que conocieras a todos nuestros ponentes y lo que hemos querido es ir dando pasos hacia la apertura y hacia un formato muy abierto por eso lo llevamos esta mañana Open Conference algo que caracterice precisamente a Baos como ha sido hasta ahora que es la inclusión de todos y la invocación al final del conocimiento que todos traemos porque es cierto que no hemos hablado con ellos muchas veces y ellos son principalmente los impulsores de este formato abierto ellos tienen conocimiento pueden tener una escala más alta más baja alta, alta pero efectivamente al final todos somos personas todos tenemos nuestras patatas nuestros problemas y nuestros miedos de ahí también que queremos tener un espacio como este muy íntimo muy llano esperamos que os haya gustado y lo que nos gustaría para cerrar es primero que deis un aplauso muy grande a Claudio, a Fernando, a Noelia y a Nacho segundo porque se lo merecen que les deis un aplauso más grande todavía vamos, vamos más fuerte y vamos a dejar nos quedan dos cositas muy rápidas en los próximos cinco minutos vamos a dejar el micro abierto aquí para que cualquiera de vosotros que quiera salir aquí saludar a la cámara y lanzar un mensaje a todas las personas que estéis aquí esta mañana compartiendo vuestro tiempo incluido nuestros ponentes algo que os gustaría decirle a todos los que estéis aquí el micro está abierto para quien quiera sobre todo gracias por compartir y por vuestra generosidad perdona ¿tu nombre es Marta? Sefina bueno yo quiero también daros las gracias por estos momentos que hemos compartido juntos que hay algo que es súper potente tenemos una comunidad de la cual esta es una muestra genial que es fantástica que sepáis que este tipo de comunidades no suceden en ninguna otra área por lo menos que yo conozca que es genial pertenecer a esta comunidad conocer a gente como esta conocer a gente como vosotros y que hay que seguir trabajando por transformar las empresas y afinar un poquito el mundo que en eso estamos todos gracias última llamada a tímidos y tímidas gracias Juanma bueno yo es que somos responsables de la sala y tenemos muchas conferencias de transformación no os puedo dar las gracias porque claro que os voy a decir si estáis aquí os vamos a dar abracitos y punto pero deseo que llegue el día que dejemos de oír más que transformación digital nosotros pensamos que se transmite brusquedad digital ese día que os lo comunican adiós que va a pasar aquí y que empiece a ser más suavidad digital es decir como que ya está integrado ya está creído y ya sale para adelante porque supongo que os ha pasado que os lo han transmitido así la broca con la punta de diamante vamos a por ello más que la esponjita y bueno y también esa duda que funciona mejor si la broca con el diamante o la esponjita muchísimas gracias por estar aquí bueno nos queda nos queda un periquete para una pequeña perlita que me gustaría más que nos presentara la persona que ha hecho que eso sea posible no se lo espera ¿verdad Fernando? pero seguramente no estamos hablando del salvapantallas que luego le daremos un aplauso pero Fernando tú has hecho también posible que tengamos ahora un momento de cierre adecuado así que me gustaría por favor que lo pudieras introducir tú muchas gracias de nuevo y me voy a quitar de la pantalla para esto cuando estabas preparando la sesión con Juanma y con el equipo y también con Erachi y Elvira pues hablábamos de Big grandes empresas pero volvíamos una y otra vez a la persona es decir nada cambiará si tú no haces por cambiar lo habéis dicho aquí en alguna ocasión entonces todo empieza porque en algún momento y perdón por dar la espalda en algún momento nosotros individualmente decidamos yo puedo afrontar este reto puedo superar esa dificultad creo que esto vale la pena un esfuerzo extra y lo que queríamos era algo que también nos animara un poquito a salir de aquí y decir bueno pues si otras personas son capaces de hacer esto nosotros podemos dar un poquito más para impulsar entonces hemos buscado una persona que es un ejemplo de yo puedo hacer algo más por vencer las dificultades y ayer Irache se armó de una cámara ¿dónde estás Irache? aquí y de muy buena voluntad y fue a pedir a una persona que dijo por supuesto yo tengo que decir aquí quiero contarlo a las 50 personas que van a estar en el Well Home el viernes Muy buenas a todos los asistentes del VAOS la verdad es que habría sido genial poder estar esta mañana con vosotros pero diferentes compromisos no me lo han permitido pero bueno no he querido perder la oportunidad de poder enviaros un saludo y sobre todo un mensaje yo creo que tenemos muchas cosas en común por mi propia trayectoria profesional en el mundo del deporte y posteriormente en el coaching y desde que he podido tener la oportunidad de trabajar en el mundo de la transformación digital creo que puedo entender muchas de las cuestiones no diría más que habéis estado pasando y al final todo este tema de implementar las metodologías agile me recuerda mucho a lo que ocurre en los deportes olímpicos siempre necesitas tres patas por una parte metodología que es a no vamos a hablar de ella porque ya vosotros la tenéis clara y seguro que además la domináis bastante mejor que lo que pueda decir yo por otra parte un ejemplo alguien que sirva de ejemplo de eso de que se está haciendo y con esto quiero decir que muchas veces en muchas organizaciones intentamos implementar cosas en el mundo del deporte en la empresa o donde sea y cuesta muchísimo cuesta mucho que la gente lo entienda al principio es algo nuevo hay que hacerlo la gente cree que es mucho más complicado entonces antes de intentar convencer a nadie yo creo que el ver que nosotros lo estamos haciendo que nos está funcionando que es eficiente que nos ayuda a seguir adelante te ayuda mucho a convencer a los demás y la tercera pata y que para mí es fundamental es saber comunicar saber comunicar a tus compañeros saber comunicar a quien corresponda al entrenador en mi caso o al jefe saber comunicarles todo esto no solamente la metodología sino la filosofía que hay detrás de ella porque cualquier resultado que queramos conseguir es mucho más importante preguntarnos en qué persona o en qué organización me tengo que convertir para alcanzarlo y una vez hecho eso podemos ya empezar a trabajar las tres patas y estoy seguro que de esa manera el trabajo resulta mucho más fluido así que no voy a entretener mucho más simplemente desearos que disfrutéis de la mañana que disfrutéis de conoceros de poneros cara de la ayuda mutua que os podáis prestar y solo quiero dejaros con un mensaje que es para mí casi un lema creo que la mayor discapacidad que podemos tener es la falta de confianza en nosotros mismos así que confiar en vuestro trabajo confiar en la gente con la que lo hacéis y muchísima suerte para el que no lo conozca en AMED ese medallista paralímpico tiene no sabemos cuántas medallas en natación hace Ironman es ciego se quedó ciego desde los nueve años y desde entonces ha convertido en un ejemplo de superación creo que para todo el que crea que las dificultades se pueden vencer si pones energía suficiente para ella como es vuestro caso ¡Gracias!